Y las autoridades siguen con las actividades para conmemorar la Semana de la Pequeña y Mediana Empresa en la Región de los Lagos. En Osorno también se están desarrollando eventos. El Secretario Regional Ministerial de Economía de la Región de los Lagos, Ale Guarda, valoró el gigante coaporte que hacen las pequeñas y medianas empresas para mantener la tasa de desocupación laboral controlada gracias a los cientos de emprendimientos que permiten ofrecer actividad laboral a miles de personas en la zona. Sus declaraciones fueron pronunciadas en el marco de la Celebración Nacional de las Pymes, que por primera vez se lleva a cabo en el país y en la región se pone en marcha con muestras de emprendedoras, charlas y seminarios. El Ceremi estuvo en una muestra que se efectuó en Osorno y donde se llevó la mejor de las impresiones de los emprendedores. La impresión acá en la Feria de Osorno y la Expo Pymes es bastante buena. Hay una muy buena oferta de mis pymes y pymes locales que están emprendiendo recién y es una buena noticia para la ciudad de Osorno, para nuestra región también, porque en el fondo estamos viendo que hay talento, mucho talento para emprender y es una muy buena noticia. Ahora esto se enmarca dentro de un programa nacional, no es aislado. Estamos en el año del emprendimiento, próximo año es el año de innovación, este año es el año del emprendimiento. Y dentro de este concepto de emprendimiento hemos querido establecer a partir de este año y por los próximos años la semana pymes, la primera semana del mes de octubre, cada año. El Ceremi de Economía dijo que los bajos niveles de desempleo que presenta la región de Los Lagos es fruto también del esfuerzo que hacen miles de personas al poner en marcha una actividad laboral que le reporta ingresos y la posibilidad de ofrecer ofertas laborales. La tasa de desocupación en nuestra región es muy baja, estamos en 3,5 puntos, eso es prácticamente pleno empleo y en la ciudad de Osorno estamos cerca del 5%, lo cual es muy bueno, hace poco más de 12 meses estábamos a dos riquitos muy altos y estamos hoy día a la mitad de eso, que es una muy buena noticia. Tiene toda la razón que una de las formas de asegurar ingresos familiares es a través de emprender. Y necesariamente puede ser para complementar ingresos o definitivamente para que sean los ingresos de la familia. Así lo hemos detectado y es bueno decir también, mira, nosotros somos parte del emprendimiento, venimos del mundo privado y somos pymes, hemos sido pymes, hemos actuado, los conocemos, sabemos de todas sus capacidades, sabemos de todos sus dolores, de todos sus éxitos. Este sábado en tanto será el día de compras donde el gobierno invita a todos a adquirir sus bienes de consumos en las pequeñas empresas como una forma de apoyar estas unidades económicas que representan el 80% en todo el país.